¡Muy buenas y bienvenidos al canal! Aquí Tecnosis con un vídeo más sobre Borderlands 3. Ayer fue un día bastante interesante, ya que recibimos una serie de novedades en Borderlands 3. Y un par de ellos son muy interesantes. Primero revelaron los nuevos árboles de habilidades, que no os preocupéis, haré un vídeo con ellos aparte. Pero ahora mismo vamos a hablar de Chaos 11, que esto es algo que llevamos perdiendo mucho tiempo. Lo primero, cuando veis Chaos 11 seguro que a algunos se os pone los pelitos como escarpias, ¿vale? Por el tema de volver a farmear nuestros legendarios. ¡Oh, Dios mío! Acabo de llevarme horas farmeando la nueva Vindicator Ghost Call y tengo que subirlo a Chaos 11. Vale, no os preocupéis porque los legendarios van a ser exactamente los mismos, ¿vale? En Chaos 11 nos estoy soltando objetos de Chaos 10. ¿Qué es lo que cambia en Chaos 11? Porque realmente los stats, el 10.000% de la salud, escudo y blindaje, que es lo que veis en las estadísticas, eso no va a cambiar en Chaos 11. Tampoco van a cambiar la calidad de los objetos que vamos a recibir. Entonces, ¿qué es lo que cambian? Las recompensas. Justo debajo de los 10.000% de salud, escudo y blindaje, veis que hay un 200% de XP, un 200% de deridio y un 2.500% de legendarios. Estas son las recompensas, ¿vale? Eso va a ser reducido a la mitad. Eso va a ser el Handicap Extra del Chaos 11. Pero a cambio de este Handicap, de este modificador de Chaos, van a quitar todos los demás modificadores de Chaos, ¿vale? Ya no vamos a tener ni fácil, normal, ni difícil, ni muy difícil. Yo personalmente voy a echar demonio de la velocidad de menos, ¿vale? Pero por ejemplo, post-mortem, sistema de acompañante, no lo voy a echar de menos para nada, ¿vale? Esos modificadores eran una auténtica frustración de jugar con ellos, ¿vale? Así que en este aspecto es algo que íbamos pidiéndoles tiempo. A cambio, pues tenemos la pega de que vamos a recibir menos experiencia, que no creo que sea un problema, porque sinceramente yo no recomendaría a nadie farmear experiencia y niveles en Chaos 10, ya que se lleva tiempo levear así. Y farmear rango de guardián no es algo que yo me haya puesto activamente, pero bueno, si queremos farmear experiencia o rango de guardián, simplemente podemos ir a Chaos 10 normal y corriente y hacernos un área que sea facilita y hacerla como tropecientas veces una hora y ya está. Entonces eso no sea un problema muy grande. Luego tenemos el dinero y el eridio, porque aunque aquí ponga eridio, viene a ser dinero y eridio, ¿vale? Llegará a un punto, porque si no os ha pasado ya, os llegará, que ya habréis gastado todo el dinero y todo el eridio que necesitabais y os sobrará por todas partes. Así que en ese respecto, que nos lo reduzcan a la mitad, a mí personalmente no me resulta un quebradero de cabeza. Luego los legendarios. Esto sí podría ser un quebradero de cabeza. Por cierto, el regalito significa los objetos legendarios que nos pueden caer. Esto podría ser un quebradero de cabeza, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque esto solo se aplica a los legendarios salvatorios. No se aplica a aquellos objetos específicos que suelte un boss concreto. Por ejemplo, la lob del vigía fúnebre, no tiene que ver con este porcentaje de... No sé cómo llamarlo, ¿vale? Es porcentaje de drop o porcentaje de que suelten objetos, ¿vale? Por ejemplo, en la lob nos aplica. En las armas de Kaos 6 nos aplica. En los objetos específicos de, por ejemplo, anatema. En el escudo Stinger tampoco se aplica. Entonces, en ese aspecto, no nos va a afectar en nada que realmente nos importe, ya que generalmente en Kaos 10 vamos a estar más centrados en farmear los objetos que necesitamos para nuestras builds concreta, en concreto, ¿vale? Que no farmear cosas aleatorias. En pleno, vamos al pozo de la carnicería. Sí, y obtenemos 18.000 legendarios y la inmensa mayoría de ellos no nos sirven para nada. Y los otros, pues si acaso, los guardamos en el banco. Entonces, en resumen, no me parece que perdamos nada por este nuevo modo de Kaos. Pero a cambio, bueno, nos van a quitar los post-mortem, el sistema de acompañantes que eran realmente frustrantes. Así que esto, en mi opinión, es un muy buen cambio. Para que lo sepáis, ¿vale? Estáis viendo que estoy moviendo el botoncito para que salga un nuevo modo de Kaos, un nivel de Kaos y aplicar. Ahí va a salir un nuevo modo de Kaos, que va a ser el Kaos 11, ¿de acuerdo? Vamos a tener otra pestañita más para ponerlo. Y esto sale el 10 de noviembre y es completamente gratis. Sale con el DLC. El DLC obviamente va a ser de pago con los nuevos árboles de habilidades, pero esto es completamente gratis. Y como podéis ver, la verdad es que mola bastante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dejadme en los comentarios con lo que pensáis de esto, porque a mí personalmente me parece bastante interesante. Creo que todos estamos hartos de tener que jugar con el sistema de acompañante y sobre todo con post-mortem. Así que, bueno. Y por supuesto, si os gusta el contenido, dadle like, suscribiros, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!